El Señor Jesús nos invita a confiar en Él, a tener fe, porque en medio de las dificultades propias de la vida, en estas circunstancias particulares que enfrenta el mundo, que enfrenta la humanidad, y así cada uno de nosotros, y pareciera que estamos solos, pero hoy aparece la barca del Señor. Jesús viene a nuestro encuentro. Allá caminaba sobre las aguas como un fantasma. Aquí está caminando hacia el encuentro de cada uno de nosotros. Misteriosamente Dios nos recuerda que su Hijo está entre nosotros, que no lo olvidemos. Hoy se trata de eso, de fortalecernos en la presencia viva, amorosa, tierna, llena de misericordia de un Dios que se preocupa por nosotros. Yo los invito a todos, queridos hermanos, que esta palabra no solo quede particularmente en nosotros, sino que ahora nosotros la difundamos. Allá ustedes en casita, anúncienlo al vecino, al enfermo, al pobre, al hijo, al yerno, a la nuera. Díganles que no estamos solos y que dice el Señor que no tengamos miedo, que Él está con nosotros. Que tengamos ánimo, que nuestra alma se revitalice, porque Él se preocupa por nosotros. ¡Gracias!